Quick Informatica presenta al equipo Tricom Router Access Point Wireless N Office Connect. El equipo Tricom Router Wireless N implementa la nueva tecnología Wireless N con un router capaz de generar redes privadas virtuales y además un switch incorporado de 10 barra 100 megabits por segundo de velocidad. Este dispositivo posee un firewall avanzado con protección DOS, lo que le permite asegurar su red y protegerla de ataques externos. Superponiendo ondas de múltiples radios, la tecnología Wireless N MIMO multiplica la tasa de transferencia de datos hasta 300 megabits por segundo, dando como resultado un ancho de banda y un alcance muy superior a cualquier otra norma. El uso de la tecnología MIMO también reduce ampliamente los puntos muertos, lugares donde con otras tecnologías perderían señal completamente. Al mismo tiempo, este equipo es compatible con las normas B, y G. La funcionalidad de calidad de servicio integrada provee al equipo una solución consistente para voz y para video en su red, tanto cableada como inalámbrica. Es un equipo de bajo costo, confiable y de alta calidad que ayudará a su empresa a su mejor desarrollo, seguro y fácil de instalar y mantener. Este equipo posee tanto ruteo dinámico como la posibilidad de armar rutas estáticas para mejorar la velocidad y performance de nuestra red. Las funcionalidades inalámbricas que brinda el dispositivo, como ser la norma en la que deseamos que trabaje B, G, N o todas, así como las múltiples opciones de seguridad que nos da, pertenecen todas a los más altos estándares. Dentro de las funcionalidades de firewall nos encontramos con una amplia variedad de posibilidades, como bloqueo de aplicaciones, armado de listas de control de acceso, para determinar qué tráfico puede ingresar o salir de la red. También podemos ver las opciones de redireccionamiento de tráfico, ya sea de una única IP como de un rango. Esta funcionalidad nos permite redirigir el tráfico entrante hacia determinada dirección local, por ejemplo, si poseemos un servidor web al que queramos que accedan desde afuera. Una de las funcionalidades más requeridas hoy día es la de realizar túneles VPN o permitir el acceso VPN de clientes remotos. Con este equipo podemos conectar hasta 5 puntos por VPN haciéndolos partes de una única red, o bien permitir el acceso a nuestra red de hasta 5 usuarios remotos sin necesidad de establecer un túnel, solo utilizando el software que viene con el equipo, sencillo y rápido de configurar o cualquier otro software de nuestra preferencia. Otra de las funciones que nos permite realizar este equipo es la de armar VLANs. Con ella puedes segmentar y asegurar la red, no permitiendo que se mezcle el tráfico entre un puerto y otro si así lo desea. Como pudimos ver, es un equipo totalmente completo, de bajo costo, con seguridad. El equipo cuenta con dos años de garantía y soporte telefónico gratuito por 90 días.